Todos los que vivimos en la gran Ciudad de México y todos los que han venido de visita a la Ciudad de México vienen a la Zona Rosa pero la Zona Rosa ya no es lo que era les voy a platicar a ustedes si me lo permiten lo que fue la Zona Rosa en algún momento de la vida yo soy Ricardo Domínguez y estamos en el canal de Estilocracia donde vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace se aprende con el tiempo y en el camino la Zona Rosa era un cuadrante que estaba entre la calle de Niza, la calle de Florencia la calle de Chacultepec y la avenida Reforma y en sus calles todo era bonito todo era esplendoroso incluso estaban los mejores restaurantes de la ciudad de hecho algunos permanecen todavía como el Bellinhausen o la Casa Bell por ejemplo ahí están en la Zona Rosa pero estaba el Pasi, estaba el Focolare estaba el Alfredos, estaba el Paseo Jacarandas estaban muchísimos lugares a donde concurría la gente a comer con toda tranquilidad y en Santa Paz porque no había quien los molestara no había asaltos, no había robos ahí había policías y había de todo y además en esa Zona Rosa se convocaban y concurrieron las mejores tiendas de la ciudad estaba una zapatería que se llamaba Jack Robert donde le hacían a uno la ropa a la medida estaba el Saster Camp de Zunier estaba la zapatería de Christian Dior justamente estaba la zapatería Alparatería Española que fue muy famosa por mucho tiempo y estaban las zapaterías a pico en donde también te confeccionaban la ropa a tu medida o bien te la vendían ya hecha estaban las mejores tiendas incluso la famosa boutique Avantgarde que fue una boutique que tenía lo más avanzado del mundo en sus vidrieras y las podías adquirir ahí mismo pero lo mejor de la Zona Rosa eran las cafeterías cafeterías muy famosas y muy visitadas y que eran cafeterías que se denominaban cafeterías tipo picnic o hippies la más célebre de ellas fue una que se llamaba la rana sabia en donde podías llegar a tomarte un café, un té podías fumar y escuchabas cantantes, escuchabas declamadores escuchabas simplemente gente que discutía pero que discutía con sabiduría que discutía temas actualizados temas de literatura y podías llegar a su mesa y unirte a la discusión sin ningún problema de hecho a mí en lo personal me tocó el honor de haber concurrido a una mesa con Carlos Monsiváis y con Carlos Fuentes y con Alejandro Jodorowsky y yo era un chaval de 17 años y sin embargo me permitían estar con ellos conversando y escuchándolos y cambiando opiniones ahí aprendíamos muchas cosas porque era gente que sabía de qué estaba hablando concurría a la zona rosa porque la zona rosa era el lugar para estar ahí incluso el pintor, el famoso pintor José Luis Cuevas hacía unos murales efímeros es decir, pedía prestado una pared o un muro hacía una obra de arte y ahí quedaba por algunos meses o semanas y luego lo borraban y pintaban otro eso fue la zona rosa y además la gente que concurría ahí concurría arreglada a la manera de los hippies o a la manera de los beatniks o a la manera de la gente encumbrada pero todos se mezclaban unos con otros y no se criticaban unos a otros la señora o la chica encumbrada que iba vestida de Chanel no tenía nada que decirle a la chica que iba en una minifalda de cuero con un sombrero de cuero y unas botas que le llegaban arriba de la rodilla pero todos concurríamos y todos convivíamos en Santa Paz dentro de lo que era en aquellos tiempos la zona rosa fueron tiempos dorados también que quién sabe si hubieran ocurrido otra vez pero se los digo para que ustedes lo sepan que hubo un tiempo en que así funcionaba la zona rosa no como hoy espero que este recuerdo mío les abra un panorama de qué fue la ciudad y que entre todos tratemos de luchar porque la ciudad vuelva a ser lo que fue en aquellos entonces les agradezco muchísimo su atención a este pequeño vídeo y les recuerdo darle like a mi vídeo suscribirse a mi canal tocar la campanita para saber que hay un nuevo vídeo en el aire y en el renglón de únete púlselo para unirse a nuestra comunidad muchas gracias ¡Gracias!